Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional y del Decreto 593 expedido el 24 de abril, la Registraduría Nacional del Estado Civil continuará con el cierre temporal de todas sus sedes en el territorio colombiano como medida preventiva frente al COVID-19. La suspensión de atención al público será hasta el 11 de mayo, cuando finalizaría el aislamiento preventivo obligatorio. La Registraduría seguirá implementando los servicios tecnológicos para prestar sus servicios a los ciudadanos a través de la página web www.registraduría.gov.co. Quienes necesiten copias de los registros civiles de nacimiento los podrán solicitar en el correo registro en línea arroba registraduría.gov.co. Para la inscripción de un bebé recién nacido, la entidad reitera que los padres podrán hacerlo de forma extemporánea durante la emergencia sanitaria.